bueno pues las compañeras del escuadrón 421 ya están en la ciudad de méxico llegaron hace unas horas y pues desde europa los colectivos muchos colectivos que estuvieron pendientes de su llegada quienes pues tuvimos la oportunidad de ir a vigo para recibirlas pues sentimos algo así como nostalgia no este es un una carta que publicaron firmada por no todos algunos de los colectivos suponemos que todos los demás se adhieren todos los que participaron se adhieren a esto que le escribieron a las compañeras como una forma de despedirnos mil gracias carta de despedida al escuadrón 421 publicada el día de ayer querido escuadrón 421 lupita jimena carolina yuli marijose felipe y bernal muchas gracias por surcar los mares y traer la semilla de la esperanza gracias por tejer lazos por luchar por la vida y aquí en el barquito de cuando estuvieron en madrid en algún rincón de es lo humil a que hub septiembre de 2021 a que hub estimados y estimadas marijose lupita carolina yuli jimena bernal y felipe los y las que escribimos estas líneas somos mujeres hombres compañeroas de todas las edades y de todos los rincones de es lo humil cajen y más allá bueno europa insumisa estuvimos presentes en vivo parís barcelona madrid en la sad basel en zurich en fin seguimos su gira por estas geografías y aunque ustedes no nos hayan visto ahí estuvimos nosotros y nosotras haciendo guardia manejando las compus tomando vídeos fotos escribiendo haciendo la seguridad cocinando limpiando cuidando organizando y no pocas veces desorganizando su llegada su visita su paso puede ser que no se nos haya notado o seguramente sí pero cada vista de ustedes nos ponía nerviosos y nerviosas motivados y motivadas y muy muy contentos y contentas ustedes no lo saben pero antes de la gira de ustedes que esto es muy interesante esto es lo que nos ha dejado la visita del escuadrón 421 nosotros y nosotras no nos conocíamos cada uno cada una de nosotros y nosotras estaba en su territorio en su lucha en su trinchera la llegada de ustedes a la europa insumisa el 22 de junio de 2021 nos enlazó primero el enlace fue virtual después en persona y puede creerse que cuando nos encontramos en persona la primera vez en vivo fue como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y si eso se sentía sea de verdad eso se sentía trabajamos intercambiamos reímos y también discutimos es decir nos organizamos y pusimos mucha fuerza y mucho corazón en cada una de las fotos de los vídeos de las crónicas de los carteles anunciando su llegada en todo pues el grupo el equipo fue al principio no muy grande pero fue lindo ver cómo con cada visita de ustedes el grupo iba creciendo y todos y todas con unas ganas enormes de ayudar cooperar y compartir cuando ustedes las y los zapatistas dicen organícense pues eso fue lo que hicimos y no fue fácil pero hemos aprendido unos y unas de otros y otras la gira continúa ahora con la extemporánea y también nuestras ganas de seguir esto que ya comenzamos y no queremos parar puede ser que nos veamos en sus caracoles en la europa insumisa o en el más allá pero como sea nuestros corazones rebeldes y solidarios ya están unidos reciban ustedes escuadrón 421 un abrazo colectivo de todas y todos y cada uno y una de nosotros y nosotras un buen retorno al caracol aquí ya dejaron la semilla para lo que tenga que venir gracias y está firmado por no no todos es que en realidad eran decenas y decenas de colectivos de europa de todos los países que fueron pues obviamente aumentando en cantidad sobre todo cuando nos vimos en madrid al llegar a vigo como dice la carta pues éramos menos colectivos no había mucha gente en vivo y fue llegando más y más gente de alemania de francia de holanda de muchos lugares de de grecia de portugal y gente también de nuestro continente gente de méxico gente de méxico que vino exclusivamente a esto periodistas gente de que venía de otros países gente de guatemala de brasil o sea fue muy choncho lo que se armó acá y bueno aquí están algunos nombres ni siquiera voy a mencionar a quienes de aquí pues conocimos yo creo que prácticamente a a todos pero ahí me leo nombres de gente que conocí que qué alegría de verdad saber que existe gente tan chingona como estos compas ni siquiera los menciono pa qué miren por ejemplo aquí viene la niña daliri de pie de página a quien tuvimos la oportunidad también de conocer por acá una excelente periodista chingona la daliri y bueno por mencionarla a ella no más pero es que pues hay muchos ahí a quienes conocimos y a quienes pues creo que esto no nos separa ya no es es muy fregón lo que se está viviendo y vamos por más porque porque mañana llegan las compañeras de la extemporánea y ya estamos preparando para la transmisión porque vamos a procurar compartir con ustedes todo lo que se pueda lo que más se pueda y hay gente en este momento en viena que los está esperando y con quienes nos estamos poniendo de acuerdo para hacer transmisión compartir información y está otra vez la red tejida esto que empezó con el escuadrón 421 está otra vez la red tejida empezando a operar y pues vamos a esperarlos y pues esto sigue no gracias a las compañeras del escuadrón que ya están seguramente ahorita llegando a sus caracoles y han de estar ya contándole a la gente todas las experiencias que tuvieron por acá fue una gran gran experiencia para nosotros también haberlas conocido es gente chingona crean saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete y suscríbete